El Mago, vamos a iniciar, y quiero presentarles a Juan Torres, productor del Mago, que celebra con esta producción 25 años de trayectoria. Juan, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la presentación oficial del Mago de WIS. Es muy emocionante estar este día, no solamente para presentar el proyecto, sino para poder agradecerles a todos ustedes profundamente que apoyen el teatro, que nos apoyen a este proyecto. En particular, quiero hacer un agradecimiento especial hoy porque me han acompañado a lo largo de 25 años de trayectoria que estoy celebrando con esta obra. Y esto no sería posible sin el apoyo de todos los medios de comunicación, que se suman siempre a los proyectos y que son quienes dan voz a lo que hacemos y presentamos. Así que, muchísimas gracias y bienvenidos a todos. El Mago es una obra espectacular. Nunca he dicho en ninguna producción que he producido la palabra espectacular, no la he usado. Pero es un montaje que ha rebasado las expectativas que cualquiera de los que estamos involucrados teníamos desde el principio. Es una producción de gran formato, con orquesta en vivo, con muchos cambios de escenografía. Hoy no les voy a revelar nada de la escenografía porque es una gran sorpresa, pero se van a sorprender cuando vean lo que está pasando en el Teatro Hidalgo, que desde el 20 de marzo se está transformando para llegar al 30 de junio. Trabajando de lunes a domingo con un ejército de personas increíbles, de 9 de la mañana a 11 y media de la noche, y realmente el resultado ha sido excepcional. Estamos en nuestra quinta semana de ensayos, la última semana de ensayos en el salón, donde se ha estado montando y preparando este montaje. Y bueno, el elenco que hoy les voy a presentar es espectacular, pero estoy muy contento porque todas las personas, el equipo creativo que tenemos, que es de primer nivel, y toda la gente y todos los involucrados, cada pieza, cada engranaje de este proyecto, son de verdad seres sensacionales. Y quiero decirlo públicamente y agradecérselos porque su trabajo ha sido lo que ha dado el resultado y hoy el cimiento importante de nuestro proyecto El Mago de WIS. Recuerden que comenzamos el 30 de junio en el Teatro Hidalgo, de viernes a domingo. Ya les dije que hay orquesta en vivo, que eso me entusiasma mucho porque después de la pandemia recibir de vuelta una orquesta en una obra musical es algo sensacional. Vamos a estar trabajando viernes, sábado y domingo para todo el público, los viernes a las 8.30, los sábados a las 5 y a las 8.30, y los domingos a las 5. 16 únicas semanas de temporada. Ya empezó la venta de boletos en Ticketmaster y en la taquilla del teatro. Ya tenemos nuestro primer fin de semana agotado y ojalá que esta temporada sea muy exitosa. Y a todos ustedes, además de acompañarnos para la cobertura, quiero invitarnos personalmente para que nos acompañen en algún momento con sus familias y que disfruten de nuestro trabajo. Así que bienvenidos y empezamos esta prueba y presentación para ustedes el elenco del Mago de WIS. Primero quiero llamar a un creativo que invité porque es muy importante en esta nueva versión del Mago, la parte musical. Creo que una de las grandes estrellas del proyecto es la música, son las canciones. Y nuestro director musical es un artista de primer nivel que ha hecho muchos proyectos en México y ha estado de la mano de nuestro director y de nuestro director creativo, haciendo creaciones que nos han aprobado y adaptaciones de estas partituras que surgieron en el 75 para la primera versión de WIS. Así que quiero invitar al maestro Eduardo Soto al estrado, por favor, que nos acompañe para ser parte de esta conferencia. Gracias, bienvenido Lalo, del lado derecho. Y también quiero invitar, en lo que llega Eduardo, a la maestra Kenia Jaramillo, directora del fideicomiso de los teatros del Seguro Social, que nos ha abierto la puerta del teatro y que además, gracias a ella, se han hecho todas esas modificaciones, toda esa locura que estamos creando, maestra, al lado del maestro, por favor. Que estamos creando en el teatro Hidalgo y además, les puedo presumir, maestra, que estamos, que estás remodelando este teatro Hidalgo, esa chaineada. Si ustedes van a ir al teatro Hidalgo, van a encontrar los baños de hombres en obra, las butacas quitadas, van a encontrar un teatro Hidalgo para celebrar su 60 aniversario como se merece y recibir a una apuesta de gran formato como es el mago. Y hoy vamos a dar a conocer a el mago. Este papel es el único nombre que reservé para este día, pero es muy importante para todos nosotros por muchas razones, porque él ya jugó en algún momento este papel del mago, en la apuesta que produjo don Manolo Fábregas, en los noventas, y porque además va a ser el primer mago. El único personaje que va a tener invitados va a ser el personaje del mago, y para mí es un placer volver a estar con él en un proyecto y darle la bienvenida a Eugenio Montesoro, que es el mago. Adelante, mi querido Eugenio. Acá te indican dónde vas en este estrado. Gracias por estar aquí, Eugenio. Y voy a comenzar con todo este elenco fantástico y maravilloso. El mago. Bienvenido, Eugenio. De nuevo a vos. Y vamos a presentar. Todo el elenco que les voy a presentar son espectaculares, porque todos cantan, bailan y actúan. Y eso pocas veces se ve en el teatro, que un artista tenga esas capacidades. Y este elenco en estas semanas, no solamente en su audición, sino en el proceso que llevamos ensayando, ha sido fantástico. Así que vamos a empezar por el debutante, que es David Zara. Por favor, bienvenido. Es su primera obra de teatro profesional y es parte del elenco del mago. Bienvenido, David. Gracias por estar aquí. Tenemos dos grandes elementos. Y son los swings de esta obra, pero son los que tienen un dictado maravilloso e impecablemente. Cada personaje y cada que los veo en el salón de ensayos es muy conmovedor ver su talento y lo que hacen. Empecemos por él. Y bueno, primero las damas. Vamos a empezar por mi querida Leonora Enríquez, por favor. Bienvenida al mago. Talento fuera de serie, que la van a ver próximamente en el escenario. Y él es Jaime Bermejo. ¡Bienvenido, Jaime! También un artista talentosísimo. En este elenco hay actores jóvenes, pero con trayectorias impresionantes y con un talento desbordante. Es el caso de ella. Ana Sofía Quintanilla. Un fuerte aplauso para ella y bienvenida a este estrago. Y no hay más que decir de su talento y de su voz. Ella es Scarlett Chico. Bienvenida a Scarlett. También está con nosotros Jorge Vélez, que es otro actorazo y un actor súper completo, cantante, bailarín. También está con nosotros Mariela Vaqueiro. Mariela, bienvenida al mago, con una trayectoria impresionante. Al igual que la de Enrique Maddox, que también es parte del mago de Wizz. Y a quien se suma el talento y la trayectoria de Estrella Rubio, que es parte del mago de Wizz. En este elenco también nos acompaña y haciendo cover de muchos de los personajes y teniendo una participación especial en la obra, Jonathan Rubén, que es un actor fuera de serie. Nuestra dance captain y una artista muy completa. Ella es Bárbara Sepúlveda. Alternando el personaje de León y siendo parte de este maravilloso elenco, él es Felipe Álvarez. Nuestro coreógrafo, maravilloso, gran artista y parte de este elenco, él es el maestro Pablo Rodríguez. Quiero aprovechar para presentar a nuestro director. Un hombre que además de ser un amigo personal, es alguien a quien yo admiro mucho. Al igual que a nuestro coreógrafo, al igual que a nuestro director creativo, que en un momento presentaré. Porque los tres tienen y reúnen requisitos que pocas veces vemos en una persona. Por ejemplo, nuestro director es músico, al igual que nuestro coreógrafo. Nuestro director es un gran cantante. Nuestro director lo hemos visto también en escena. Y sobre todo es un gran, gran, gran director de escena. Él es Ricardo Mías. Y lo invito a este escenario a que nos acompañe en la presentación. También tenemos a dos grandes artistas consagradas del teatro musical. Jóvenes, pero con una trayectoria impresionante. Quienes alternarán el papel de a la perla. Ella es Marisol Meneses. Las hemos disfrutado en grandes musicales de este país. Y ella es Crisanta Gómez. Una presentación que me emociona en particular porque su primera obra de teatro con la familia Fábregas fue El Mago, de los noventas. Y en ese momento le dieron su primera oportunidad y ser parte del ensamble. Hoy, ella es la bruja, es malévola y viene a cerrar ese ciclo que comenzó hace algunos ayeres. Ella es Dulce Patiño. Bienvenida, Dulce. Un talento fuera de serie, una voz única en este país. Y un gran artista y una gran persona que se integra en el papel del Espantapájaros a esta compañía. Él es Juan Fonsalido. Y hablaba yo de las tres personas pilares de este proyecto. Nuestro coreógrafo, nuestro director de escena y nuestro director creativo que además es el escenógrafo del proyecto. Y que además todavía tiene la osadía de hacer un personaje. El hombre de hojalata, donde lo van a escuchar cantar y con otras sorpresas más que sucederán en el escenario. Él es Óscar Acosta. Bienvenido, Almagro. Protagonista de muchísimos musicales en este país. Decir su nombre es pensar en Jan Baljan, es pensar en La Bestia. Y decir su nombre para mí es pensar en un amigo y en un gran actor. Con el cual tuve la oportunidad de trabajar hace poco en Te Amores Perfecto Ahora Cambia. Y conocerlo y quererlo para la vida. Él es Federico Di Lorenzo en El Papel de León. Y bueno, vienen dos momentos muy especiales. El primero de ellos porque es el retorno al teatro de un artista gigante, de una estrella asombrosa, de una mujer que nos paralizó a todos desde que la vimos en José el Soñador. Desde que llenó por muchísimas representaciones y muchísimos meses ese maravilloso Teatro Silvia Pinal. Que cada vez que cantaba Memory, el teatro a la mitad interrumpía su canción para ovacionarla. Y es un honor, una gran responsabilidad y un placer que esté de regreso en el teatro, en el teatro musical, la grandiosa María del Sol. Un fuerte aplauso para ovacionarla. Gracias María. Qué honor que las aceptara. ¡Viva! Y todo esto nace como lo hemos compartido ya con ustedes o con algunos de ustedes en un press junket que tuvimos, bueno, dos, anteriormente. De una amistad primero, de un cariño genuino, en donde llegó una niña después de la pandemia, después de ver en la pandemia el streaming de la jaula de las locas, llegó con su mamá al teatro, la primera vez que abrimos el teatro al 30%, en el Teatro Hidalgo, donde todos estábamos luchando y tratando de sobrevivir a lo que estábamos viviendo como humanidad. Ese día teníamos dos funciones y ella le dijo a su mamá que quería quedarse a la segunda función. Su mamá le dijo que no, que no estuviera dándola a los actores, pero que podía regresar una semana después. El día que ella entró por la puerta del Teatro Hidalgo, no volvió a salir. Así fue su paso por la jaula de las locas. Evidentemente no era su debut, ese musical. Sin embargo la tuvimos en escena, en algunos momentos, en algunas escenas, porque cuando veía yo sus ojos en el backstage me acordé de que a los 17 años, que fue la edad en la que yo comencé en el teatro, yo estaba igual que ella viendo esa magia que hay en este escenario, viendo a los grandes actores en el escenario, pero en ese momento desde las piernas, y entendiendo este maravilloso mundo que es el teatro musical. Ella se enamoró del teatro, y es su gran amor. Ella es una gran, gran, gran cantante. Van a ver qué nivel de actriz es. Hará en su vida muchas cosas, pero su gran amor es el teatro. Después de la jaula, la jaula se la heredó a Te Amo, es perfecta, ahora cambia. Y ese año de temporada nos acompañó, toda la temporada en Te Amo, en el Teatro Hidalgo. Cuando tenía que cantar, decía, no puedo ir a cantar al auditorio porque quiero estar en el teatro. Y yo, no, tienes que cantar con tus papás. Ama cantar con sus papás, evidentemente. Pero esa responsabilidad que ella fue sintiendo por estar los fines de semana en el teatro, era algo maravilloso. Muchas veces me dijo, quiero hacer teatro. Y un día, cuando regresé de un viaje, me acuerdo perfecto de ese momento, estaba en las piernas del teatro, y me dijo, Juan Torres, ya, quiero hacer teatro, ya. Su ya hizo que esto sucediera. Este es su debut en teatro musical, y es su debut profesional. Para mí es un honor y una responsabilidad gigantesca, ser su productor y ser su amigo. Y ella es, Toroti, la protagonista de este musical, la maravillosa, encantadora, y que la van a amar cuando la ven en escena, Lucero Mijares. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra conferencia, con sus preguntas y sus respuestas. Les platico la dinámica. Vamos a proyectar un video que hemos preparado, que es una sorpresa para todo el elenco y que queremos compartir con ustedes. Después continuaremos con las preguntas y respuestas, y al final hacemos una fotografía de todos juntos. Los vamos a atender a todos como se merecen, si alguien necesita algo más en particular en el lobby, en una alfombra que preparamos, para darles a todos su tiempo y su espacio. Bienvenidos y disfruten de este inicio del mago. Yo sé que este es un día bien importante para toda la compañía del mago de UBES. Yo quiero desearles éxito a raudales, que arrasen con, bueno, con todos los precedentes, que les vaya brutal, que lo disfruten muchísimo. Chicos, chicas, disfruten todo lo que están haciendo, lo que están viviendo en estos momentos, porque los tiempos no vuelven. Y bueno, yo sé que les ve increíble, mucha merda para ustedes, todo lo mejor, son un elencazo, de verdad, que son admirables, bailan, cantan, actúan, están divinos. Y bueno, pues, ¿qué te digo, mi lucerito hermosa? Mi lucero, mi jara, es preciosa, que ese sol que tienes tú dentro de ti brille en el escenario, que se está haciendo un sueño realidad, y que muy pronto viene este estreno que te va a traer muchas, muchas cosas maravillosas para ti, para tu carrera, para tu alma, y para todo tu ser. Los quiero muchísimo, un beso enorme, y toda, toda la suerte, todo el éxito, hoy y siempre. Te digo, el mago de Wix. Y para desearles todo el éxito que se merecen para esa obra súper espectacular, y que después nos hizo soñar desde siempre. Hola, María, te amamos mucho. Este video es de parte de toda la familia, te queremos, estamos súper orgullosos de ti, te va a ir increíble, y quiero que sepas que te admiramos mucho. A ti, te deseamos el mejor y el mayor de los éxitos, y a toda la producción, muchísimas felicidades, que sea un gran éxito. Todos los que forman parte de esta compañía han demostrado tener las cualidades indispensables para formar parte de ella. Talento, resiliencia, disciplina, y amor al arte, que son indispensables para hacer esta obra también. Los felicito a todos, y sé que esto será un gran éxito. Y desearles el mejor de los éxitos. Esperamos muy pronto verlo lucir en cambio. Hola, felicidades a todos. Gran estreno 30 de junio, El Mago. Quiero ver a todos ya en escena, son súper talentosos. Muchas felicidades a todos, con la suerte. Te amo, papi. Felicidades, te amamos. Te amamos. Felicidades a toda la producción. Un abrazo enorme para el empleado, un abrazo para la madre, para toda la compañía. Diviértanse. Besos. Felicidades aquí a todos los límites por este gran proyecto, que su esfuerzo la rendirá pronto. Les deseo mucho éxito a cada uno de ustedes y muchas bendiciones. El Mago, te deseo y les deseo lo mejor en esta temporada del Mago. Sabemos que eso que está bajo tu mago, está va a sonar increíble, que es una gran éxito para todos. Saludos, familia. Quiero mandarles a todo el libro de Wix, lo mejor, para esta nueva etapa. Que puedan disfrutarlo mucho. Mua. A toda la compañía de la producción del Mago, les deseamos mucho, mucho éxito. Sabemos que lo tendrán, por todo el trabajo y el cariño con el que tú estás. Me siento muy orgullosa de que eres mi hermana y sabes que te amo con todo mi ser. Aparte, me hace muy feliz verte en el escenario y sé que tú eres muy feliz también. Gracias, gracias, gracias por su talento tan gigantesco y les deseamos lo mejor desde Costa Rica y desde el cielo aquí. Toda la noche. Es un éxito arrollador, que todos sus esfuerzos, que todo lo que están haciendo para hacer esta, la gran obra de México, se vea coronada con ese éxito que ustedes merecen. Así es que, a triunfar. Te mando muchas felicitaciones y te deseo que te vaya muy bien. Besos y abrazos. Te quiero. compartir todo su talento, toda su pasión y todo su amor hacia el teatro. Les deseo mucha mierda, toda la buena vibra del mundo. Break a leg y estoy cierta que de la mano, sin duda equivocada, del mejor productor que existe en México por su gran profesionalismo y porque es una gran persona. Estoy segura que esto será un éxito y que esta compañía de verdad hará historia en el teatro musical y con esa puesta en escena. Lucerito Mijares, a ti te quiero desear el mayor de los éxitos en tu debut. Eres una gran mujer, eres una mujer talentosa, los sueños se hacen realidad y de verdad celebra contigo estar haciendo realidad este sueño y no tengo la menor duda que te va a ir. El verdadero mago detrás de esto, el único capaz de reunir para protagonizar esta aventura a una estrella que nace sobre el escenario del teatro Hidalgo y a otra que vuelve a brillar como merece en un montaje de altos vuelos. Bienvenidas, Lucerito y María del Sol para hacer magia con mi amigo el gran Cuanto. Hola, el eco del mago. Les deseo el mejor de los éxitos para esta temporada. Un saludo para el hombre de Ojalá. Les pongo la mejor de las vidras, los quiero mucho, un abrazo muy grande y felicidades. No pensaba, no sabía si llegaría un momento donde podría volverte a ver en el teatro presentando una obra y llegó el tiempo y de verdad estoy muy emocionado. Un fuerte abrazo para toda la compañía y producción de Luis el mago que arranca ya a finales de junio. Mándanos un fuerte abrazo, muchos besos. Este, Lucerito, toda, toda, todo el cariño del mundo va a ser espectacular a Juan, a Óscar, a María del Sol, a Ricardo y a toda la compañía. Super, break the legs. Pues nosotros somos el mago de Luis. Bienvenidos. Y quiero agradecer públicamente a nuestros diseñadores del vestuario. Por supuesto, el diseñador de todo el proyecto es Jair Campos. Y los diseñadores del vestuario de Luis Oro Mijares, Víctor y Jessy. Que va a ser una sorpresa junto con la escenografía. Todo esto que estamos preparando es lo posible que son más de 100 cambios del vestuario. Y que es una locura y que deseamos que nos vaya muy bien y que al teatro les deseamos que le vaya bien y que a todos los proyectos que empiezan y que están en cartelera les deseamos que les vaya muy bien. estamos listos para que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Muchas gracias por estar aquí. Para Lucerito, ¿qué significa para ti tu debut profesional en el teatro pero considerando que eres hija de dos grandes leyendas? Que a tu edad tu mamá ya era la novia de América y que ella se había consagrado a nivel internacional como chispita y era ya la imagen de la novia imposible de toda una generación de las que ya rebasamos 50 años. Y para el señor productor, ¿ustedes tuvieron alguna asesoría en esta versión del mago de hoz en cuanto al tema de la magia? ¿Se asesoraron ustedes sobre la educación, las doctrinas, las simbologías y lo que es el concepto de la magia? Muchas gracias. Pues la verdad es que yo me siento muy agradecida con Juan y todo el elenco pues porque me han agropado muchísimo en este comienzo y la verdad es que me siento muy afortunada de ser la hija de quien soy porque pues tengo el honor de decir que soy hija de dos grandes que pues creo que es nula la gente que no los conozco en México. Pues la verdad es que ay estoy muy emocionada pero también muy nerviosa y de nuevo vuelvo a agradecer a todos. Hola. De la pregunta que me hacías nuestro director te fue a platicar más del trabajo de mesa pero te quiero responder lo siguiente hablar de magia por supuesto tu pregunta va hacia un lugar más profundo pero lo que hemos hecho en el teatro es magia pura. Van a ver lo que va a suceder en ese escenario de verdad no se me imagina nadie. Yo todavía llego todos los días al teatro y me sorprendo de lo que un día creamos el equipo creativo y yo juntos y creo que el teatro de entrada es magia pura. buenos días el libreto por default nos pide varias cosas para conservar este desarrollo en torno a la magia pero la verdadera magia es lo que está sucediendo con los recursos tecnológicos teatrales y con el recurso artístico que envuelve este show o sea por supuesto que tenemos que lograr varios efectos en el espectáculo hay gente sumamente talentosa en México que nos ha estado asesorando para las cuestiones visuales pero también estamos recurriendo a los recursos que nos han acompañado durante muchos años a todos los que nos dedicamos al teatro entonces hay muchas sorpresas hay cosas bastante interesantes hay cosas que estamos probando hay algunas cosas que no lo voy a quemar pero no se ha visto en México algunos elementos que vamos a utilizar que nos tienen muy emocionados porque al final esto es para nuestro público queremos sorprender a nuestra audiencia queremos que salgan fascinados al final este trabajo es para el espectador pero sí como dice Juan es un tema muy profundo todo lo que se puede hablar en relación a la magia pero ahorita estamos apegados a lo que nos pide el espectáculo a lo que nos pide el show y lo que podemos utilizar teatralmente hablar gracias buenos días Enrique de la Rosa te ha medido arriba Juan antes que nada muchas felicidades y que bueno que pones para trabajar el teatro pocos se arriesgan como tú y este es bueno para el teatro Lucero yo te quiero preguntar a ti que nos platicaras un poquito como estuvo ese coach de parte de tus papás porque es muy interesante saber conocer lo que los papás con esa experiencia le pueden impregnar a la hija y a María del Sol quiero preguntarte a ti ¿qué le aconsejarías tú a Lucero Mijares con todas esas tablas que tienes y esa trayectoria que has logrado ¿cuál es tu consejo para una joven que pisa el escenario en un musical como el bajo? ay que bonito pues la verdad es que puedo decir que que soy hija de dos grandes maestros y creo que pues muy poca gente tiene la oportunidad de que sus maestros sean Lucero Mijares ¿no? la verdad es que me han enseñado muchísimo a que disfruten mucho y que pues no importa si estoy teniendo un mal día o bueno lo que sea pues que disfrute al máximo ¿no? porque pues nunca sabes cuándo se puede acabar y no sabemos si mañana vamos a estar aquí ¿no? y pues la verdad es que también me han enseñado muchísimo a que pues no haga mucho caso a los comentarios malos porque pues pienso que no sirven de nada y digo también de ver quién viene y pues cuál es el comentario ¿no? pero pues la verdad es que estoy muy feliz y me siento muy afortunada de ser la hija de quien soy y de tener estos grandes maestros no me canso de decir que jamás se acaba de aprender y si bien tengo 45 años de carrera creo que Lucero me está enseñando a mí el amor la pasión desbordada por el teatro es una niña que es muy talentosa es una niña que tiene un corazón que ojalá la pudieran conocer y esa sencillez es algo que a mí me enseña ¿qué le puedo enseñar yo? pues en el camino iremos viendo pero creo que yo ahorita más bien estoy enfocada en aprenderle a ella acá a su derecha preparando los primeros canal 6 felicidades a todo el equipo creo que ya tuvieron un poquito de esa magia con esos videos todo el equipo para pues darle con todo cuando arranque la temporada y sin duda pues todo el equipo justo un gran respaldo para este debut de Lucero quisiera hacer dos preguntas la primera es justo para ti Lucero creo que independientemente de quien eres hija eso no lo has utilizado para salir y para cantar y para protagonizar algún proyecto porque si no ya lo has hecho desde hace mucho en qué momento te diste cuenta que estabas lista para salir ahorita nos contaba algo Juan pero en qué momento dijiste es el momento de decir quiero hacer esto y la otra pregunta es señora María del Sol es el primer proyecto que va a estar en escena sin parte importante de su familia ¿cómo lo va a vivir ahora? ¿cómo va a vivir ese estreno sin haberlos a lo mejor invitado sin que sepa que están ahí presentes pero de alguna manera en esencia van a estar ahí? gracias la verdad es que creo que he tenido esta parte que se me hace muy linda que pues ve a mis papás como mis papás y no los vea como Lucero en Mijares que hay veces pues que algunos hijos de artistas pues que no lo hacen de esa manera y pues me saca un poco de mis casillas pero pues la verdad es que creo que me di cuenta que quería ser artista o cantar no hace mucho como a los nueve creo porque bueno sí perdón pues que me di cuenta ahí porque digo desde chiquita siempre estaba pues cantando o chiflando o haciendo pues ruido al máximo ¿no? y pues ahí me di cuenta y fue cuando también mis papás me dijeron que si quería cantar una canción en su disco y pues me metí al estudio a la cabina y pues me encantó y creo que creo que esa fue pues la la chispa que me atrapó ¿no? y pues la verdad uy perdón estoy muy nerviosa pero pues sí creo que creo que ahí fue donde empezó todo esto y ya después pues más adelante este amor al teatro ¿no? qué qué bonita pregunta porque no creo en las coincidencias he tenido varios ofrecimientos para estar en teatro pero fue Juan el que el que me contó de este maravilloso proyecto y lo comentaba con todos los chicos de la compañía que han sido han sido años definitivamente muy muy difíciles por lo que tú comentaste pero esta obra me regresa a mi casa como decía Juan que es el teatro pero también me regresa al hogar de mis raíces y les quiero decir y les quiero decir que sin duda la primera actriz doña Josefina Echanove el primer actor Alonso Echanove y mi hermana Peri Echanove están estarían muy orgullosos de que yo esté aquí y están conmigo están conmigo por todo lo que significa esta obra entonces están aquí hola de este lado señor Juan los boletos porque hay unos musicales que están en seis mil pesos entonces la mitad del sueldo de un reportero imagínate si será voluntario se va a estar muy caro y si el usuario se está cobrando muchísimo porque viene con todo y la señora María del Sol también no se queda atrás Miguel muchas gracias por estar aquí por tu apoyo siempre primero creo que de entrada el regalo del mago es la oportunidad de crear y todos los que estamos aquí y los que no están aquí somos privilegiados porque hemos podido crear hay musicales de muchos tipos de muchos formatos y que provienen de diferentes lugares a veces hay musicales que son una licencia y que es la herencia de un trabajo de muchos equipos de otras latitudes y de muchos años y que al llegar a un país como el nuestro comienzan también una nueva una nueva carrera y a escribir una historia de cómo debe evolucionar ese musical esas réplicas que a veces se montan en otros países como ha pasado en nuestro país no solamente son tal cual sino aquí crecen evolucionan se adaptan al contexto a las circunstancias nosotros hemos tenido la oportunidad de crear eso ha sido increíble y yo creo nunca hablo de cifras de cuánto cuesta la producción nunca lo he hecho en mi carrera esta es la producción más cara que he producido por mucho de la última más cara pero lo hice por una razón quería celebrar a lo grande mi aniversario 25 que la verdad es que ha sido fantástico el otro día uno de un colega amigo productor me decía somos pocos los productores del teatro de México y realmente somos pocos no somos muchos me encantaría que nuestro premio fuera enorme que tuviera a pesar de que somos una de las capitales que más teatro produce en el mundo me encantaría que tuviera más productores y le deseo a las nuevas generaciones que hagan teatro y que les vaya muy bien pero sí ha sido una inversión enorme por supuesto que desde que la pensé por primera vez el presupuesto ya lo he dobleteado dos veces porque el proyecto nos ha exigido esto no es tampoco una locura debe de haber un tope debe esta producción en 16 semanas recuperar su inversión y también tener una utilidad es nuestra forma de vida y es nuestro trabajo y también fue una una estrategia el poder hacer la distribución de precios en el teatro Hidalgo para que la gente pudiera venir con nosotros tenemos 759 butacas hay butacas que se quitaron porque ya verán lo que sucede en el teatro y el público está muy cerca del escenario y nuestros precios van el VIP en 2.200 pesos pero de ahí tenemos otros precios 1.900 1.500 1.300 1.100 1.800 las personas me senté en la última fila del teatro y de verdad es como estar en medio de un teatro de Broadway la ventaja y lo hermoso del teatro Hidalgo es que es un teatro que tiene una isóptica espectacular privilegiada por eso lo quiero tanto y que además su distribución es como están ahorita ustedes sentados es un teatro tipo estadio con esa butaquería en donde la gente ve perfecto nadie te estorba enfrente no vas a decir ¿qué está pasando ahí? entonces jugamos mucho con la isóptica para que también vean muchas sorpresas que vamos a tener sobre el escenario y que de verdad les juro y compartanselo a la gente por favor que cada peso que pague por este proyecto está muy bien invertido está y van a que regresar y se les va a volar otra cabeza como a nosotros así que hemos cuidado todo eso y si hemos pensado mucho en la situación en la que vivimos y de dónde venimos venimos de una pandemia y venimos de tratar de regresar y de retomar nuestras actividades entonces bueno hemos sido cuidadosos en eso y me encantaría hacer muchas más cosas pero hemos puesto precios para el alcance de todos los bolsillos y con buenos lugares gracias si lo es y este estaba con una de las sorpresas que está sucediendo en el escenario tenemos a un ingeniero fuera de serie que hizo la mecánica teatral de ese Katz que protagonizó nuestra querida María del Sol me estaba platicando con Eva ayer en el teatro y me decía que la obra de ingeniería que se está haciendo en el escenario o sea me dijo no es mecánica teatral Juan es una obra de ingeniería para hacer que funcionen los juguetes que están ahí como yo les llamo de cariño y coloquialmente tenemos muchos juguetes ahí entonces si es la más grande es la más arriesgada pero también es donde mi corazón desde el día cero me dice esto va a ser increíble entonces ya deseo que todos vengan a ver esta obra y aprovecho para decirles que vamos a tener funciones de preestreno nuestro estreno una función especial para ustedes vamos a tener muchas actividades en el teatro Hidalgo para recibirlos como se merecen y una pregunta más para Lucero oye Lucero al final bueno pues te hemos visto cantar muy bien te hemos visto bailar sabemos como te has preparado pero ya cuando estás en este proyecto como tal que lo estás encabezando con estos actores bueno el señor Econio Montesor lleva una vida igual que la señora María del Sol aquí existe esa cosquilla sabes que sentir tienes tú cuando vas a los ensayos y sabes que hay 100 personas trabajando alrededor para que brille el proyecto para que brilles tú para que al final la compañía se luzca y que no puede haber un error sabes no puede haber una equivocación como te hace sentir a ti toda esa presión pues la verdad creo que ahorita no ha habido mucha presión porque afortunadamente pues todos me han tratado de maravilla digo hay esta no es presión pero son pues sí como estos nervios esta emoción y también pues ser la cabeza en compañía pues implica pues el ser responsable el ser disciplinado llegar temprano y la verdad es que estoy muy feliz y pues no siento esta presión porque pues estar al lado de estos grandes pues la verdad me hace sentir muy muy emocionada y muy afortunada del proyecto que están haciendo acá de Nueva York por favor de la compañía que nos pueden decir que es lo que sienten que es para ustedes estar es estar en una en una postura en una versión mexicana y moderna de lo que es el mago de hoz acá el febe que sienten ustedes al estar arropando es de una actriz y no necesito ser profeta para decir que es el inicio de una nueva leyenda y que pronto será la nueva novia de América y a la señora María del Sol usted que también es una leyenda viviente que ha pesquisado tantísimos escenarios teatrales televisivos que siente usted ahora al amadrinar a la hija de dos grandes leyendas amigos cercanos de usted es muy emocionante sobre todo escuchar todo lo que dice Juan de sus 25 años de toda esta apuesta que está haciendo y ser parte de esto ser parte del elenco donde un productor decide celebrar 25 años y ser elegido que hayamos sido elegidos para esto es un gran honor digamos él está celebrando con nosotros así que empezando por ahí es un honor y de Luzarito no sabría bien qué decir va bien muy bien siga temprano no y la verdad es un amor es un amor y y estamos súper contentos estamos divertidos y estamos metidos en estas familias que arma Juan que que es la parte más importante del teatro la parte de de formar una familia vamos a convivir todos los fines de semana donde las familias conviven nosotros convivimos nada más fuera de nuestras familias entonces es muy importante todo ese tiempo que nosotros vamos a dedicar al teatro por eso por eso decimos siempre en el teatro que nosotros formamos familias pero hablo de la cuestión de familia porque si es muy importante la vibra que se genere en una obra porque eso es lo que se va a terminar transmitiendo al público y esto es una historia muy importante la que estamos contando llena de metáforas y alegorías donde esperemos a través de esta historia se despierten muchas cabezas de muchos niños y de muchos adultos sobre todo entonces es un gran honor estar en este elenco formar parte de este elenco y con todo este talento que tienen que ver que es espectacular es increíble antes de contestar tu pregunta como soy mujer voy a contestar a decir algo que no me pregunté pero que le hace yo estoy sorprendida que tiene el privilegio de estar en varios proyectos teatrales y algo que es muy muy especial de esto es algo que estaba comentando Fede es las familias que arma Juan es una familia y me impresiona como hay gente tan talentosa tan talentosa que ocupa un lugar muy especial pero no nos ayuda a hacer nuestro papel me quiero dirigir especialmente por ejemplo con nuestro director Ricardo es un hombre tan talentoso es un hombre que canta toca el piano dirige vende mole los domingos igual con Oscar son tan talentosos todo el equipo chicos de verdad yo estoy encantada fascinada y somos una familia sería difícil que lo pudieran si no están de este lado pero me siento muy privilegiada y Lucero que te digo la veo como de pronto había unas indicaciones de si tengo que tengo que jalarle sus chinos hermosos porque a veces se portan mal verdad pero la veo y es como en la obra por supuesto y de pronto la veo y es como pues no puedo ser tu abuelita ok pero si como mamá porque es una niña que te irradia esa ternura es una niña que te irradia esa blancura de alma y lo digo de todo corazón es tan difícil encontrar en esta época alguien con un corazón como el de ella hola por acá arriba casi Roberto Hernández de Ventaneando por aquí estoy chicos primero que nada felicidades a todos de verdad que pues se antoja ver esta apuesta todo el éxito sabemos que están respaldados por una gran producción y brevemente tres preguntas para cada uno para Juan ahorita comentaba obviamente de toda esta industria de los pocos productores que hay haciendo fechas ahorita con mis compañeros haciendo cuentas creo que la competencia dicen que es buena y haciendo cuentas creo que se van a empatar con un musical de un compañero y colega tuyo que es Alex Go que es Vaselina no sé si van a ser por funciones van a ser como competencia pero quiero saber qué opinas pues de ese reto que dicen que la competencia es buena sé que hay buena amistad con Alex Go qué opinas de eso para Lucerito pues felicitarla obviamente preguntarle pues ahorita es teatro en México quizá en unos 5 o 10 años pudiera ser teatro en Broadway o un disco o un auditorio nacional cómo te visualizas y para la señora María del Sol también me gustaría preguntarle rápido vos has participado María en muchas puestas en muchos proyectos musicales si es la esencia del teatro hoy en día se compara con la de antes o extrañarías la esencia del teatro de antes te quedarías con la de antes o con la actual bueno gracias por tus preguntas y primero quiero hablar de lo que me dices sobre lo que va a suceder vamos a estar trabajando simultáneamente muchos musicales en la cartelera y eso es un logro y es un gozo para todos los que amamos el teatro siempre he pensado que el éxito de uno es el éxito de todos que el éxito de una producción nos rebota a todos el éxito de siete veces a Dios el último año que ha sido un suceso y un fenómeno es algo maravilloso que le ha sucedido al teatro y no es mi producción es de unos compañeros y amigos que aprecio en el caso de Alejandro Alejandro lo admiro Alejandro Goh el día que vino a Te Amo a la revelación de la placa pude decirle desde el escenario que en una ocasión cuando pisé el teatro Hidalgo y trabajé hace muchos muchos años ahí por primera vez él ya era un gran productor y yo estaba iniciando mi carrera obviamente no tenemos una relación padrísima y siempre he pensado que la competencia es conmigo mismo quiero ser un mejor productor quiero que este proyecto me lleve a un mejor lugar yo creo que y veo como una oportunidad que una superproducción como Vaselina esté en cartelera al mismo tiempo que una superproducción como El Mago creo que va a ser padrísimo para todos los públicos y creo que cuando la gente salga de ver Vaselina va a querer ir a ver El Mago y creo que cuando la gente salga del Mago va a querer ir a ver Vaselina creo que eso nos va a ayudar y pensaba curiosamente ayer en la noche en eso pensaba en mandarle a Alex un mensaje y decirle que oportunidad tan padre tenemos hoy de tener dos grandes musicales de gran formato con inversiones importantes en escena hace poco estaba escribiéndome con Mariana Garza a quien quiero muchísimo porque fue la primera actriz de mi primera producción yo madre, yo hija junto con Susana Alexander y ya vieron en el video que me sorprendieron a mí también mi socio y amigo hermano Guillermo Vígers y tengo una gran amistad y un cariño con Mariana Mariana ama el teatro de toda la vida estábamos intercambiando mensajes y le dije ya te quiero ver Vaselina y ella me estaba diciendo ¿te acuerdas de Oz? ella hizo una versión de Oz aquí al ladito en el Teatro San Jerónimo hace muchos ayeres que produjo César Valcázar que en paz descanse y que hizo que este Teatro San Jerónimo fuera la casa de musicales infantiles exitosísimos de obras en la noche increíbles yo siempre admiré muchísimo a César Valcázar era un niño cuando venía a ver sus obras y recuerdo que vi Oz con Mariana Garza y la primera vez que conocí a Mariana en Oz bueno, no en la canción en Oz en otro lugar pero la primera vez que la vi le dije Mariana tú en Oz hacías esto y me acuerdo de hacer una ridiculencia de lo que hacía empezamos a platicar de eso y concluimos que estábamos regresando los dos al origen yo al origen de Oz cuando ese niño se siguió enamorando del teatro porque comenzó el amor por el teatro del José el Soñador cuando la vi en los televiteatros y ella está regresando a su origen con Vaselina en lo que ahora son los teatro uno y dos pero que los fueron los televiteatros entonces y a la que vi y me acaba de mandar una foto que creo que publicó en su Instagram porque me la mandó de manera directa están en los cochecitos no sé si vieron la obra pero salían en el autocinema en los coches chiquitos que todos queríamos tener a esa edad y está la foto tomada detrás y se ve el público y se ve un teatro lleno entonces creo que estamos regresando al origen y los dos concluimos que deseamos que más gente se enamore del teatro como nos sucedió a nosotros en nuestras respectivas historias e infancias creo que eso va a pasar con el hecho de que esté vaselina de que esté el mago y todos los demás al mismo tiempo en cartelera como hoy hay muchos grandes musicales que están tocando corazones gracias pues creo que yo me visualizo mucho en el teatro musical porque creo que está que el mago pues me ha enseñado pues como como es el teatro de verdad porque pues yo lo conocía de otra perspectiva y ahora que lo conozco pues yo estando en el escenario pues la verdad es que me hace muy muy contenta y pues digo si se asoma por ahí un discito pues como de que no lo hacemos pero pues creo que ahorita estar muy enfocada en el mago y pues creo que visualizar las cosas pues es es muy bueno porque pienso que que si lo sueñas lo vas a lograr ¿no? y pues si si algún día ojalá ojalá esté en Broadway pues claro los llevo pero es que lo que no saben es que todos ustedes se van a marcar conmigo para siempre pero pues espero pues sí hacer hacer teatro musical y pues lo que lo que vaya viniendo en el camino pues pues lo iremos haciendo ¿no? Cada proyecto tiene su encanto sin duda empecé en 1979 con La Pandilla y no me deja de sorprender cuánto talento hay en nuestro país y hoy más que nunca lo puedo decir estoy sorprendida por la calidad que hay de cada uno de mis compañeros porque cantan bailan actúan son profesionales y excelentes entonces esta es hoy mi familia no quiero en ningún momento menospreciar a mis familias anteriores pero este es el proyecto en el que me encuentro hoy y estoy muy agradecida con todo el lengu y sobre todo pues con Juan por haberme pensado para esta familia y el mal y el mal para poder contribuir en el que me encuentro ay ya se me olvidó todo lo que preguntaste fue muy hermoso fue muy hermoso perdóname mi balance creo que fíjate he hecho seis comedias musicales pero creo que he tenido el privilegio privilegio de poder de poder participar en puestas icónicas por ejemplo una de las primeras grandes producciones en nuestro país fue sin duda José el soñador con aquel telón hecho a mano bordado la producción de la señora Juliza indudablemente Cax que fue la mejor puesta chicos si ustedes no lo saben fue la mejor puesta del mundo fue una producción de Televisa y creo que eso ha ha forjado en la mente y en los corazones de las personas eso de María del Sol el teatro gracias a Dios que puedo también participar en otros proyectos y tengo trece años mi última comedia musical fue Hairspray con el señor Miguel Ángel Valles y pues ahora sí que este es mi regreso una vez una vez más al teatro y ¿saben qué? quiero estar haciendo teatro más seguido ¡Te lo tengo de tarea! Gracias gracias chicos vamos a hacer fotos y procedemos con el proyecto Muchísimas gracias por acompañarnos gracias de corazón por estar aquí Chico de Lele con ese pie nada más para bajar las sillas y todos van a estar en su lugar donde estaban sentados más pegados y y y y y y y y y Gracias.